Arriba la pelota, viene para Machado, la va buscando Rollón, se va parando Rollón, tira arriba para Ancheta, va allá, penal, 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 centro de Ancheta, sí, penal, claro, pegó la mano de Camargo, la pelota abierta por la derecha para Ancheta, pico Ancheta, ganó en velocidad, ganó la cuerda, se fue por afuera, metió el centro, para mí no hay dudas, el centro de Ancheta dio en un brazo abierto, en el brazo izquierdo, la mano izquierda de Camargo, penal que va a tomar la luz a los 32 minutos. del primer tiempo. Es muy clara la jugada, Camargo quiere mandar esa pelota, abre los brazos, Ancheta quiere mandar la pelota, Camargo abre los brazos y la pelota le da directamente en el brazo izquierdo, si mal no he visto, le dan la mano directamente, bueno, hay penal para el equipo de la luz, seguramente habrá una reafirmación del bar también del tema, ¿no? Bueno, atención, penal que va a tomar la luz, para mí es incuestionable, inobjetable, el fallo del árbitro del partido, bueno, por ahora Canosa, solo por ahora, quedan 12 minutos por la 12, ¿qué dice el placar? En Simaco están todos los repuestos, dos Simacos repuestos, uno más para atender. Están empatando la luz igual, dar 0 a 0, pero la luz tiene un penal, y ahí acomoda la pelota, Rollón el número 9, está hablando el árbitro del partido con Silvaira, el arquero, allí está hablando con el portero que está vestido todo de celeste, excepción de los zapatos rosados, penal que va a tomar Rollón, ya la puso el número 9 en el disco blanco. Atención, señoras y señores, Rollón, en el arco que da el polígono de tiros, puede encontrar el primer gol del partido, a falta de 12 minutos, estamos por la 12, para todo el país, esta es Oriental, la radio del fútbol, abriendo la quinta fecha del torneo intermedio, llegará para pegar a Rollón, está el árbitro Viñolo para hacer sonar su silbato, va a pitar el árbitro, ajusta, ahora sí, va a pitar el árbitro del partido, algo le decía defensores y atacantes que no se adelanten, va a pitar Viñolo, señoras y señores, la luz tiene el primero, en el pie derecho de Rollón, se demora el tiro libre, ¿qué pasa? Yo no puedo creer que el VAR está repasando la jugada, fue muy clara, muy extensible la mano de Camargo, esperamos la orden de Viñolo, vamos, Viñolo, si no esto es un embole. Ya pasaron dos minutos, dos minutos ya pasaron. Bueno, el árbitro espera algo del VAR, o el VAR vio algo que nosotros no vimos previo al centro, porque el centro de Anchete y la mano de Camargo es absolutamente incuestionable. Yo no entiendo qué es lo que está esperando Viñolo, qué podrá estar revisando el VAR. Confirmaron, confirmaron, confirmaron. Ah, pero no podemos demorar una vida. Dos quince, dos quince fue el tiempo. Para una mano tan clara, es demasiado. Ahí está Viñolo, ahora sí, le va a pegar Rollón, abre los brazos el arquero, va a llegar Rollón, va a pitar Viñolo. Atención, pita el árbitro, va Rollón, va a dar gol de la luz, Rollón, Nicolás Rollón arriba, contra el palo derecho se tiró bien el arquero Silveira, pero el penal iba mucho mejor, con una enorme exactitud del número nueve. Le pegó Violento arriba, contra el vertical, en un remate cruzado espectacular para poner el primero a los treinta y cuatro minutos del primer tiempo. Rollón, abre la cuenta, se enciende la noche en el palermo, gana la luz por uno cero, Rollón de penal contra el palo derecho. El equipo merengue le gana a Wander por uno cero, golazo del número nueve. Muy bien ejecutado por Rollón al ángulo superior derecho, va bien el arquero de Wander, porque intuye que más el balón lo observa, pero no llega. Tres partidos completos, que no marcaba el equipo de la luz, doscientos setenta minutos, porque los goles que le hace a Peñarol son después de los noventa, entonces realmente no lo sumamos, ya pasó el partido. Le había ganado Peñarol de atrás, en el tiempo suplementario, después no había notado más la luz. Tres partidos sin goles, bueno, habrá que ver qué pasa ahora. Se pone en ventaja frente a un equipo de Wander que no produce ni por asomo lo que ha hecho en otros juegos, y sobre todo contra River, que lo tenga el que va a pulió. La luz, no digo que lo tenga controlado, pero por lo menos ha encontrado fisuras, el penal es una de ellas, y llegó este gol. Habitat, hacemos la vida más fácil. Arriba Rollón, de cabeza al medio, ahí está Loto, viene, hace un grito de gol, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz, Aníbal Arrande! ¡Aníbal Arrande, señores, qué horror! ¡Qué hierro, qué distracción! En el fondo del equipo bohemio la bajó Rollón. Se quedó el arquero por el zaguero, el zaguero por el arquero. No la sacó García, no la tomó a la pelota Silvaira cuando Rollón la bajó al medio. Al punto penal, y el que fue más rápido que todos, el que apareció como una luz, el que se fue por adentro para ganar la posición, y aprovechar la distracción en el fondo fue Aníbal Arrande. Se llevó la pelota por la derecha del arquero, y ya sin golero, cuando ya había escapado del portero, definió el fondo del arco, y tocó la pelota contra las redes para poner el segundo. A los 48 minutos la luz da la nota, le está ganando a Wander por 2 a 0. ¿Y qué te parece si será nota a esta altura de la noche? Rollón que va a todos los balones con el otro futbolista con Machado, es Rollón que participa, y aparece Aníbal Hernández para anticipar al zaguero y al arquero. Otro quedo terrible de ese fondo de Wander, que ha tenido muchos problemas. Yo te hablaba recién de Camargo García, es el mismo sector, mirá, Camargo García. Ahí aparece Aníbal Hernández anticipando, intuitivo, rápido, vivo, con gran técnica, y bueno, un golazo para anticipar al zaguero y al arquero, poner a la luz en ventaja 2 a 0. En un primer tiempo que no sobró demasiado, donde la luz fue más ordenado. ¿Sabés quién empezó la jugada? El Tata González. Ha sido muy importante en esa mitad de la cancha. Está el Tata, no está cualquiera. Entonces en este medio campo de Wander, que siempre funciona tan bien, hoy no ha tenido rendimientos de otros partidos. El Tata fue el que inicia toda la jugada bien rollón, Aníbal Hernández con inteligencia y capacidad anticipó y anotó, marcó este segundo gol, que es una ventaja larga a esta altura. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pianza. Menota arriba, despejar en la media, le queda Costa, tiró, rebotó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wander! De Wander para mí, Paulín, en contra. O rebotó en carrera. Ya me van a confirmar los compañeros, entre Paulín y Carrera, pero lo que sí estoy seguro, les juro que no me equivoco, es que el tiro de a Costa lleva a ir más cerca del banderín del Turner que del paro derecho. Se ve lejos afuera. Claro, llevaba una violencia tremenda. Un potente remate del número cuatro. Un tiro que no era preciso, pero que era con una violencia ilusitada que no le permitió al zaguero poder retirarse de la acción, poder echar su cuerpo hacia atrás para no meterlo en el fondo del arco. Creo que terminó siendo Carrera en contra. Descuenta Wander y muy a tiempo. A los diez, casi once del segundo tiempo. Sigue ganando la luz, pero ahora dos a uno. Santiago Carrera en contra. Decíamos en el final del primer tiempo que tiene una ventaja larga. ¿Qué significa una ventaja larga? Que podía llegar a hacerse el trámite de partida y el resultado final. En estos primeros minutos del segundo tiempo vemos que tiene algunas carencias. Se echó muy atrás la luz. Bueno, ha perdido funcionamiento en la mitad de la cancha. El Tata no trasciende ya como en la primera etapa. Y Wander se empujando, se lo ha llevado de la otra área. Esa ventaja importante que tenía se acortó. Y con este rendimiento del equipo en este segundo tiempo. ¿Cómo está jugando? Bueno, no sé, se parece a la luz que vi en los partidos anteriores. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ahí va para Milán, tiene el empate, va Milán, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander Facundo Milán! ¡Facundo Milán! ¡Entró para esto! ¡Y para esto lo mandó a la cancha el Chapablanco! La pelota fue hacia arriba. Creo que Fonseca, creo que Fonseca, con su movimiento, sin tocar la pelota. Arrastró Marcas y confundió al zaguero. Cuando la pelota fue para el medio, no la llegó a tocar Fonseca. Tengo la sensación que no la tocó ante el pase de Pai. Pero distrajo Marcas. Y se llevó la pelota Milán entrando al área mayor. Fonseca, en el punto penal, para pegar de zurda. Abajo, en la primera que toca el número nueve, aparece como goleador. Y la pelota, contra el palo, entre el palo derecho y el medio del arco. Para empatar el partido, lo grita el Chapablanco, explota el banco del suplente. Se abrazan todos los jugadores. Corrió hasta el técnico a abrazarse con sus futbolistas, que van contra el tejido. Wander perdía por 2 a 0. Le empata 2 a 2. Ahora Wander y la luz. Igualdad en el palar. Apareció Facundo Milán. Claro que sí. Y prácticamente sin haber ingresado a la cancha. Recién le había entrado. La primera pelota que retoma en el área. Y es un jugador de área, justamente. Que quiere volver también por sus fueros para ser el que fue en determinado momento. Que le valió aquellas miradas. Y bueno, anota ahora para el bohemio. Entró para mi gusto tarde. Te lo iba a decir, no hubo tiempo de decirlo. Tampoco me desdigo de nada. En un primer tiempo, para el olvido de Wander. Aprovechó la luz, bien paradito. Con un Tata González de gran rendimiento. Con un rollón de gran primer tiempo. Que recién se fue agotado. Porque ya no da más. Un trabajo de mitad de cancha a la luz que le permitió una ventaja amplia. Incluso aprovechando errores del fondo de Wander. Pero qué errores los de la luz también, eh. Por algo las derrotas. Por algo los puntos que no llegaban para este equipo. Hoy la defensa había parecido más ordenada, más sólida. En el anticipo, en el corte. Ahora en este gol queda el desnudo otra vez. Los problemas que tiene de carencias en el fondo. A Fonseca le alcanzó. Con mover un poquito la cintura. Lo dejó solo a Milán entre los dos agueros que quedaban de camino. Y el empate para Wander. Una ventaja larga tenía la luz hoy en el primer tiempo. No la supo cuidar. Wander lo empujó. El chapa hizo los cambios porque necesitaba darle otro golpe al equipo. Sin ser una gran cosa. Empató Wander. Emotivo. Cuatro goles. ¿Qué más? Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Amonestado Hernández en el banco. Tiro libre que hace Wander. Le va a meter Fonseca en el área. Viene el centro. Segundo palo. Devuelven de cabeza. Le queda el barra sin tiro de zurda. Gol. 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 De Wander. De Wander. Al barra sin impresionante. Al barra sin imponente. Una bomba. Una vara blanca. Que no deja sin vida la luz en el partido. Y que no despierta para toda la noche el bohemio. Cuando se iba el encuentro. Cuando se apagaban las luces en el estadio. Cuando el partido parecía que quedaba en un frizzle empatado. Vino la pelota hacia el área. Metida por Fonseca. Despejaron en el fondo. Y la para el barracín. Al costado izquierdo de la media luna. La paró de zurda. La dejó picar. Y le pegó de volea. Se llenó el empeine. Cargó el pie zurdo. Y metió la pelota impresionante. Disparo en el ángulo superior derecho. Soberbio remate del número 10. Que no había aparecido en el partido. En toda su dimensión. En lo que seguramente espera la gente de Wander. Pero que tiene destellos. Que tiene fútbol. Que tiene técnica. Le pegó de forma espectacular. Va a ganar Wander. Cuando parecía que estaba para seguir de largo. Pero parecía que se le acababa el camino. Que no había luz en el túnel. Apareció el barracín. Con un zurdazo inapelable. Inobjetable. Wander regana la luz. Por tres goles contra dos. Golazo en el Palermo. Realmente un golazo. Porque le pega muy bien. Albarra sigue. Son los jugadores de mayor técnica que hay en el mercado. Otro le hubiera mandado. Vaya a saber a dónde a la pelota. La metió en el ángulo. Dolorosa derrota. Como consiguió aquel triunfo tan apetitoso ante Peñarol. Ganar de un grande de atrás. Esto es una derrota muy dolorosa. Muy fuerte. No sé si aguanta Pallas esto. Y le aguanta la institución también. Un equipo que ganaba 2 a 0. Final del primer tiempo. Hasta los 10 del segundo. Hizo cuatro cambios blancos. Nosotros pensamos en tres. Se lo fuimos marcando. Hizo cuatro. Y bueno. Y sacó un hombre que yo no hubiera sacado. A Belio. Y sin embargo Belio no está en la cancha. Y el equipo de Wander consigue la ventaja de tres goles contra dos. Un golazo de Albarracín. En un partido donde la luz no hizo lo de la primera etapa. Se echó atrás. Se le cansó el tata. Rollón ya no influyó. Wander se empujó. Más que otra cosa no hizo. Empujó. Y llega a esta victoria en el cierre de partido. Rollón con el partido 2 a 1. Tuvo para cerrarlo también. Abajo del arco erró. Son cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Pero los problemas defensivos que tiene la luz. Los recrudecieron en el segundo tiempo. No se vieron en la primera etapa. Se vieron ahora. Wander se lo llevó por delante. Habrá que ver qué reacción hay en la luz. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Se va a terminar. Habitat. Habitat. Habitat.